2113 22 Tremendo closet a la entrada Pisos de madera flotante Una muy buena vista Balcón, allá está South Beach Dos dormitorios, los baños Este sería el dormitorio principal Tiene su baño adentro Tiene también muy linda vista Otro walk-in closet bastante cómodo La cocina tiene mesones de granito Lavadora, secadora, están acá atrás Dishwasher falta Sería el segundo baño Que sirve para visitas Y sirve para este dormitorio Que tiene una linda, linda vista ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!